Me siento muy orgullosa de estar hoy aquí recogiendo mi segundo Balón de Oro. Nos ha tocado a las mujeres luchar por todo en la vida, no solo en el mundo del fútbol, por todo. Porque es o era un mundo para hombres y ahora puedes encontrarte niños y niñas llevando camisetas de jugadoras. Al menos ahora tú puedes ser una niña de 10 años y decir quiero ser futbolista porque realmente la posibilidad existe. Al ser mujer la realidad es que cuesta hacerse un hueco en el mundo del fútbol. A partir de ahora seguir ganando, seguir mejorando sobre todo. Me gusta decir que siempre intento mejorar cada día y siempre hablo de mi mentalidad. Tengo 26 años, soy joven, me considero joven, espero poder seguir dando guerra muchos años más. Gracias. Gracias.